La quermés de los sábados La quermés de los sábados La quermés de los sábados De valería a la familia en el lugar Hay un seminario de seducción dictado por Javier Aracadita ¡No! Y eso no es lo peor, fíjate acá Hay gente que se anota Ya tiene más de 17.000 seguidores que se anotaron para ir al curso Ahí la tenés ¿Cómo se cumpliste a una mujer? El amigo venía de Entre Ríos con mi primo y le dije Rubia de pelo corto, qué lindo que tenés el orto Así te va a matar ¿Saben quién es el puto amo? Usain Bolt 19.56 Basta Pero la imagen del día gracias a un camarógrafo chino Que con el autito eléctrico casi provoca un hecatombe Lesionar hoy y en plena pista a Usain Bolt te puede costar la vida ¿Sabes cantar como alguien en particular? Como Julita Venegas me gusta cantar Porque no supiste entender a mi corazón Lo que había en él porque no Lo que había en él porque no Tuviste el valor de ver quién soy Te dio un beso, te dijo chau, nos vemos Y chau Y chau No, ni siquiera lo vi porque él se levantó re tarde Yo me levanté muy temprano porque Momo iba al jardín Entonces hice jardín, supermercado, milanesas, todo Notas, gente, caras, partidos de fútbol, chilena Fiesta, modelos, putas, tipos, fiesta Es tarde a la noche Ella busca qué vestir Pues se maquilla Y pega su largo pelo Y me pregunta ¿Messi en la selección? Sí, sí, yo nunca dije que no iba a ir Más de lo que me mataron no me van a matar Así que Fue duro Fue duro Ya estoy acostumbrado Miren como cantan los hinchas ingleses Y dedican esta canción a los Jueves Argentinos Estamos esperando al argentino que está participando del mundial de atletismo ¿Sabrá Brian Toledo que en la radio en Buenos Aires que está relatando en vivo? Esto es histórico Bueno Dedicado especialmente para televisión registrada Ahí viene Toledo Ahí viene Toledo Señores, se prepara Brian Toledo Allá va el argentino que nació en Marcos Paz un 8 de septiembre de 1993 Hay un país alentándote Lanza, vuela, 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 vuela Conmigo, sinmigo, yo me aburro tanto Ay, ay, va, él es el compero Traerá la actividad social para el trabajador ¿Qué cosas no dejan de sorprenderte ingratamente del mundo? La desigualdad hacia las personas Yo creo que estamos en una desigualdad muy muy grande La desigualdad Aún no entendés la desigualdad Digamos, no A una economía de exclusión e inequidad Donde el dinero reina en lugar de servir Lo que tenemos que hacer es bajar los costos Y los salarios son un costo más Esa economía mata Esa economía excluye Para volver a ser los competitivos Que cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace No sería serio Porque hubo una votación Porque TVR se haría un festín de las declaraciones que hubo Son repudiables las campañas premeditadas Para denunciar fraude donde no lo hay Vamos a revisar el cuarto oscuro No vaya a ser que estos caballeros se hayan mandado a alguna picardía No le permito Vaya, está el cuarto ¿Qué? ¡Fraude! El cuarto oscuro está iluminado Después está el lugar más iluminado de la República Argentina que es el cuarto oscuro El cuarto oscuro está iluminado Pero no seas bruto ¿No ves que tiene que ser así? Si no, los votantes no ven la boleta, hombre Está bien Con esta vez se lo vamos a dejar pasar Hay un fraude que no ha merecido casi ningún análisis Que es el fraude de la conducción nacional de la Unión Cívica Radical Que le prometió a su feligresía que a cambio de la prosternación a favor de Macri Iban a ganar nueve provincias Una de esas era Tucumán Este acuerdo va a trabajar para que Morales sea gobernador en Jujuy Cano en Tucumán Naidenoff en Formosa Todo Y además es la primera vez en muchos años Le diría desde el 83 hasta acá Que el radicalismo no tiene posibilidad de competir en tantas provincias Les doy un dato En 10 o 12 provincias argentinas Estamos en condiciones de ganar Hay un estado de deliberación profundo en el radicalismo Porque no se gana nada Porque se pierde Porque Sanz sacó el 3% Porque Carrió sacó el 2% Todo es una catástrofe Pero se esconden detrás de una puesta en escena Donde parece que hubiera perdido el frente para la victoria El gran duelo será entre Alejo y Martín Gracias Ahí tenemos la definición de Masterchef Lo voy a abrazar porque es un momento muy bueno, muy lindo para los dos en realidad Ruega el balcón con una alegría desbordante Y no había otra cosa para abrazar O sea, ¿qué va a abrazar? La baranda, no, no da La elegí porque es una preciosa chica Yo soy Gabriel La elegí a ella porque me gustan los ojos Yo soy Oscar La elegí porque mis compañeros no me dejaron otra Pero quiero creer que me parece muy simpática y una persona muy agradable Te lo agradezco profundamente, pero yo no te hubiera elegido Claro Yo tampoco Va para vos, ¿eh? TBR Tengo que bajar acá And you come to me on a summer breeze Keep me warm in your love Thank you so clearly And it's me you need to show How deep is your love How deep is your love And it's me you need to learn Pa-ra-pa-ra-pa Este sábado no se presenta el gato Abandona el certamen Totalmente Y lo puedo pedir a TBR Que me analice Soledad Que cuando Soledad me analiza Tiene onda como Tiene onda y me pone como Para cantar mejor la próxima vez Empecé a escuchar y empecé a sonreír Dije, este tipo necesita, quiere escenario Así que te felicito Lo mismo que Axel Para mí sos un ejemplo La gente de TBR Y es la misión ahora De buscar Un archivo del 2004 Donde apareciste En Zap o en alguno ¿Por qué tiene la obligación? No, digo Porque ellos siempre tienen la La puntería Podría estudiar Fotología Fotología Tal vez podía trabajar muy bien En una panchería ¿Vieron el descubrimiento de TBR? ¿Te vieron unas imágenes del Chigoló en Zap? ¿Te acordás del programa de Polino? Me caí desmayada Que el Chigoló Sí Había sido parte de Zap Excelente ¿Te viste pertenecido al Conicem? Por ahí ¿Te podías desmayar? TBR encontró dos perlitas A falta de una El Zap en televisión Registrado Mostraron tres imágenes De Chigoló ¿Qué pasó? Ven ¿Es verdad o no la imagen Que mostró TBR El sábado Que vos estás cantando En Zap 2012 ¿Es vos o no es vos, viejo? こんばんは News7です 社会保障と税の一体改革を めぐる修正協議です Qué bueno La lágrima de Peque Paretto Paula Paretto Campeona del Mundo